De su lado, el presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la 60ª graduación ordinaria de la Academia Militar Batalla de las Carreras General de Brigada Aniceto Martínez. Nuestra periodista Xiomara Brito estuvo en el lugar. Nos da detalles. Nuestra periodista Xiomara Brito. Nuestra periodista Xiomara Brito graduó con honores magna fin laude. Los graduandos decidieron entregar los mejores años de sus vidas al férreo régimen de la disciplina militar, siendo seleccionados entre muchos aspirantes para ejercer el deber sacrosanto de servir a la patria, tarea esta misionada por nuestros padres juzgadores. Los cadetes fueron formados en los aspectos militares, morales, comisiones físicas, científica y profesional, logrando destacar en estos una capacidad técnica, gerencial y administrativa. Es por eso que contamos con diversos cursos y talleres para actualizar de manera constante a nuestros miembros y nuestra academia, la cual, en consonancia con lo antes expresado, se esfuerza cada día para estar acorde con las intenciones del mando y ofrecer la capacitación necesaria, básica, en esos términos. Durante el acto, el presidente del grupo de medios Telemicro, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, hizo entrega de equipos tecnológicos a los graduandos. El presidente Luis Abinader tomó el juramento a los graduandos, los cuales están capacitados para conducir operaciones contra insurgencia rural y urbana, así como otras misiones tácticas. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. Telemicro.